El Chiena va a empezar cantando se lo diré El Chiena va a empezar cantando se lo diré En un rincón de guerreros se encuentra violeta en fe En un rincón de guerreros se encuentra violeta en fe ¡Bien! 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 Es chilena, el sonido de esta perra, ojo es el dolor de chile Eso fue Miran Ramírez, cantando la Talapeña Eso fue Miran Ramírez, cantando la Talapeña Por esa calle derecha, pobre el agua y no se ve Por esa calle derecha, pobre el agua y no se ve Por eso le tengo puesta, ayer real yo me teme Por eso le tengo puesta, ayer real yo me teme Me teme, qué lindo eres Miran Ramírez, qué lindo es tu cumple Miran Ramírez, qué lindo es tu cumple Por las calles de Pacheco y de Francisco Noriega Por las calles de Pacheco y de Francisco Noriega Se ven palomas sin piedra, que vuelan en las palmeras Se ven palomas sin piedra, que vuelan en las palmeras La talapeña se termina, cantándose lo diré La talapeña se termina, cantándose lo diré En un rincón de guerrero, que vuelan en las palmeras En un rincón de guerrero, que vuelan en las palmeras O de ese pe... Qué lindo es tu cumple Rincón cinco guerreres Miran Ramírez, qué lindo es tu cumple En un rincón de guerrero, que vuelan en las palmeras En un rincón de guerrero, que vuelan en las palmeras La traducción de guerrero ¡Gracias! 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 ¡Sí señor! ¡A ver si es cierto! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Eso, eso, eso! 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 ¡Eso, 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 eso! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, eso! ¡Eso! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!